Buen día, para ojo de hoy de mi ciudad. Increíble, esta simple botellita es una trampa mortal. Cualquier persona que sin darse cuenta camina para pasar a la vereda del frente, pisa esa botella y se da un resbalón y se puede ir cara a la pista. Señores desadaptados, no hagan esto, no se vuelvan criminales. Esto es un delito que, aparte de ser contaminación ambiental, pone en riesgo la vida de los peatones. Para ojo de hoy de mi ciudad.